Tenemos acuerdos al contrario, yo creo que hemos estado siempre en el mejor de los diálogos entre ambas partes. Ha sido de verdad muy cordial y ha habido mesas de análisis, pero constantes. O sea, siempre hemos estado sentados en la mesa, analizando caso por caso, se resuelve, no se resuelve los pagos que no llegaron. O sea, se va resolviendo cada cosa. Y eso es muy importante, la relación que exista con el sindicato, porque son los que están palpando en primera instancia la afectación que está teniendo su gente. Y esa retroalimentación la necesitamos y la valoramos. ¿Cuál es el mensaje a los maestros?